Si la teoría de que vivimos en una simulación es real, entonces Dios sí existe. Y es el programador que programó la simulación. Nunca en tu vida has visto comerciales de microondas. Cuanto más rico y famoso eres, más fácil es conseguir las cosas gratis. Básicamente, el Hada de los Dientes nos enseña a cómo vender partes de nuestro cuerpo a cambio de dinero. Existe una cosa que todas las personas en el mundo conocen, excepto tú. La razón por la que ganas todas las discusiones que tienes contigo mismo en tu mente es porque todos piensan como tú. Únicamente puedes estornudar cuando estás despierto. Si estás dormido, es imposible. Tu cerebro es técnicamente una computadora con refrigeración líquida completamente orgánica. Si la reencarnación fuera real, entonces estaríamos en un videojuego en donde al morir tendríamos que empezar desde el inicio. Si vives en Latinoamérica, no te da miedo ver a un carro conducir rápido. Te da miedo ver a un carro conducir lento. Nunca escuchas tu voz interior. Únicamente imaginas escucharla. Si intentas morir, morirás en el intento. Si lo piensas bien, los árboles imprimen lentamente en 3D las frutas. La vida es el único juego en donde te vuelves más débil a medida que obtienes más experiencia. Si los clasificamos por el número de personas que mueren ahí, los hospitales son el lugar más peligroso del mundo. Todos sabemos contar hasta mil millones, pero no existe ningún humano en la historia que lo haya hecho. El director del FBI creía que Albert Einstein era un espía ruso y que no era inteligente realmente. Los hospitales están llenos de gente que tiene el mejor día de su vida, el peor día de su vida, el primer día de su vida o el último día de su vida y todo eso al mismo tiempo. La primera fuerza policial de Australia estaba compuesta por los criminales con mejor comportamiento. Si estás vivo hoy, hay un 50% de posibilidades de que mueras mañana. El 90% de las personas alrededor del mundo nunca ha visto un celular dentro de sus sueños. Tus labios son la única parte externa de tu cuerpo que nunca suda. Debido a que llevar agua al espacio es muy caro, los astronautas se hidratan con su propia orina. Si lo piensas bien, el hospital es el único lugar del que sales sin haber entrado. Hay muchas posibilidades de que te hayas encontrado con un asesino serial que te miró y pensó, Nah, hoy no tengo ganas de matar. Antes de la existencia de las cámaras, nadie se había visto a sí mismo con los ojos cerrados. Los elefantes tienen las orejas más grandes del mundo, sin embargo, ellos escuchan mejor a través de las patas. Una empresa llamada Life Gem crea diamantes a partir de las cenizas de tus seres queridos. Si lo piensas bien, el objetivo de la actuación es actuar como si no estuvieras actuando. Es prácticamente imposible escribir, quiero comer chocolate mientras parpadeas. Las personas con tendencias psicópatas tienden a tener un mal sentido del olfato y un buen sentido del oído. Si lo piensas bien, todos hemos pateado alguna vez a una mujer embarazada. Técnicamente, la NASA contrata a las personas más inteligentes de la Tierra para lanzarlas fuera de la Tierra. El 80% de todo lo que ves en internet fue escogido por una inteligencia artificial que conoce perfectamente tus gustos, así que técnicamente ya estamos controlados por los robots. Si lo piensas bien, nunca verás una mariposa bebé en tu vida.